¡Hola, Ximena! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Bienvenida! ¿Cómo le va, maestro? ¡Oh, y le han traído los globos al Moplo! ¡Cómo Moplo! ¡Bienvenido! ¿Esto es para vos? ¿Esto es para que me empiece a reconciliar con Pini? ¿Esto es para que me empiece a reconciliar con Pini? Está bueno porque cuando me vea así Le voy a decir, te vine a festejar el cumple, loca A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la torta que le han traído Dejala acá ¿Dónde está? ¿Cómo? Pini quería darte una sorpresa Así que seguimos charlándolo Y muy amablemente Tenés que fijarte qué hay adentro de la torta Adentro de la torta te digo ¿Qué? Con amor Sigo a abrir la torta ¿Me morfa el dedo? Guarda Ah, ya Cuidado, Martilo Por el amor ¿Cómo? Esto es crema de verdad Sí ¿De dónde abro la torta? Vos decime De arriba De arriba Cuidado, Martilo Cuidado los dedos, Martilo No, no, por Dios ¡Feliz cumple mi vida! Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Hay que verlo que estás Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Pero pará Te traje la torta ¡Pero! ¡No toques la torta! ¡No toques la torta! ¿Se amigan o no se amigan En el día de su cumplan? Te hace mal dulce Sí, no te hace bien el dulce Oh, mirá Se asustó Se asustó con vos Bueno, ahí está Yo me lo llevo Tomá, mi vida Tomá, tomá Tomá cosita Vení Tomá, mi vida ¿Se quiere caminar? ¡Ah! Este me miedo, eh ¿Sabés que el tema Es traerle Morphe? Yo creo que le tengo Que traer Morphe y yo La próxima vez Bueno Vamos con Señoras y señores Pini Mirá Vamos a sacar Todos los pedazos de torta Un bolón que armó Mirá Después le voy a traer Algo para comer Vas a ver Cuando termine la coreografía Le voy a dar algo para comer Raquel Manchini Se va a quedar con Pini Algún día me gustaría Que pueda quedarse En brazos conmigo Sería como un sueño